Palabra Viva Palabra Viva Palabra Viva Palabra Viva Palabra Viva Que desde niños llevan años participando en la iglesia Dios hace una gracia en su vida, pero son los más malagradecidos Son los más malagradecidos La gente cercana pareciera que es la más malagradecida en vez de ser la más agradecida Hasta sienten que Dios les debe algo a ellos Oye yo he visto eso muy real Sienten que Dios les debe algo a ellos Es como que nosotros los sacerdotes digamos Dios nos debe algo a nosotros Como si Dios nos sirviera Nosotros somos servidores del Señor Y cuando nos olvidamos eso creemos que Dios es nuestro sirviente Creemos que Jesucristo es nuestro muchacho de los mandados Hay gente que cree eso Que cree que Dios le debe algo Ah, yo llevo años viniendo Yo puse el suelo Yo puse el retablo Yo compré al santo Yo compré las velas Yo siempre ayudo Miren Esos son signos de una persona malagradecida Una persona que es agradecida No anda exaltando lo que ha hecho por Dios Se alegra por lo que ha hecho sin que nadie lo sepa Se alegra por lo que ayuda sin que nadie lo sepa Por eso es que a veces es preocupante Cuando dicen Si este Yo voy este año a agarrar esta fiesta y voy a gastar tanto ¿Para qué? ¿Para qué? Hacen fiestas de santo Hacen fiestas de virgen Gastan tanto Lo representan Y qué es lo peor Ni siquiera gastan en arreglarlo el templo Ni siquiera gastan en pintarlo Gastan en comida En tonteras Y a veces Hasta en bebida Qué dañino que es esto Esa es la gente más malagradecida Y tú ya dicen Bueno señor este año Yo hice esta fiesta Hasta tanto Me tienes que bendecir Mire Todavía le está Como si fuera el señor su muchacho Como si fuera el señor el de los mandados No querido hermano Ahí es lo que está reclamando Jesús Tú que dices ser cercano Eres el más malagradecido Todas las bendiciones que te di Si se las hubiera dado a alguien Que no conoce la iglesia Que está alejado de la iglesia Él hasta ahora estaría agradecido Sirviendo a la iglesia Sin estar exaltando ni representando nada Te animo A que no seas malagradecido con el señor Sino con él Tú puedas Servirlo Y entregarte Te bendigo en el nombre del Padre Del Hijo Espíritu Santo Amén